La violencia no para en Haití. Un operativo busca rescatar estadounidenses. Las fuerzas especiales llegan para reforzar la seguridad de la embajada de Estados Unidos mientras el personal se retira de la isla. Pero no todos tienen suerte. Señor, por favor, envíanos un helicóptero, pide esta mujer desesperada. Y es que miles de estadounidenses siguen atrapados. Le piden al gobierno que inicie las evacuaciones, pero el Departamento de Estado dijo, no, no estamos planeando activamente evacuaciones. Resaltó que desde el 2020 hay una alerta de no viajar a ese país. No se sabe cuántos estadounidenses están en la isla. Las pandillas controlan ahora al menos el 80% de la ciudad después de que el primer ministro anunciara su dimisión tras las amenazas de derrocar al gobierno por parte del líder de la banda más poderosa de Haití, Jimmy Sherry Sear. No es que en Haití las pandillas sean fuertes. Lo que pasa es que el Estado no existe, básicamente. Este escritor y nueve personas fueron rescatados por helicóptero gracias a la intervención de miembros del Congreso. La evacuación fue privada. Estábamos aplastados unos encima de otros, dijo. El gobernador de la Florida envió 250 guardias nacionales a los callos para detener haitianos y evitar un éxodo de ellos en ese estado.